Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. ...de los Diablos Rojos del Toluca es regalar a la afición un triunfo el sábado en su visita al Atlético de San Luis en el marco de la celebración del aniversario 105 de la institución. El tema del aniversario del club, claro que sí, el 12 de febrero. Así que bueno, ojalá y que podamos regalar el triunfo a la gente y podamos festejar a todos. Al aniversario de la fundación del Toluca FC se suman los festejos del cumpleaños del director técnico Ignacio Ambriz el pasado 7 de febrero y del presidente de la institución Francisco Zuinaga el 9 de febrero. Sí, sí, es una semana, como vos decís, de festejo. Ojalá y le podamos regalar a Nacho, al presidente y a toda la gente de Toluca que espera que su equipo le vaya bien y yo espero que a mi equipo le vaya bien también. El atacante dijo que los diablos están ansiosos de reaparecer en la competencia y hacerlo con un buen partido ante un Atlético de San Luis que calificó de impredecible por el relevo de estratega y porque además viene de obtener un importante triunfo sobre América. Impredecible como todo el fútbol mexicano, yo creo, hay los partidos que hay que jugarlos vamos a ir a una cancha muy difícil, muy complicada, con un rival complicado igual que viene con un cambio de técnico el partido con América se vio con mucha actitud, con mucho ímpetu creo que no va a cambiar demasiado. Ante este panorama, Canelo señaló que los diablos tienen que estar a la altura. Nosotros tenemos que estar a la altura, emparejar esas ganas, ese ímpetu de ellos y bueno, obviamente se va a ver reflejado el trabajo, la preparación de cada uno y el que esté preparado mentalmente también sabemos que es un partido de seis puntos para el tema del cociente. Por otro lado, sobre la responsabilidad de portar el gafete de capitán a partir de este torneo, Canelo comentó. El tema de la capitanía creo que es mérito por ahí propio de las cosas que vengo haciendo cómo me preparo en el día a día mis compañeros me han ayudado mucho seguramente a lo largo de todo este tiempo que he permanecido en el club entonces es un reconocimiento al trabajo, a las cosas que uno hace y deja de hacer para estar bien cada día y venir bien los entrenamientos y llegar mucho mejor a los partidos así que creo que es un mérito a eso, simplemente es llevar un gafete, creo que líder se nace. De esta manera el argentino refrenda su compromiso de, como capitán, seguir echándose al equipo al hombro. Sí, sí, tal cual, yo estoy preparado para eso, me preparo día a día entonces creo que el tema acá es armar buen grupo la capitanía requiere de mucha preparación, de ser ejemplo entonces creo que estoy capacitado para eso y ojalá que futbolísticamente también acompañen los números de resultados, que eso sería lo ideal. La nota del día es presentada por Eviter nanotecnología que brinda bioseguridad para tu familia, industria o negocio. ¡Suscríbete al canal!